Según cifras oficiales, la adhesión al paro de este último miércoles se ubicó en torno al 50% en el turno mañana y un poco más alto en el turno tarde. Se vio realmente una disparidad muy importante en la realidad de distintas instituciones educativas. Para poner un ejemplo, la escuela número 11 fueron 5 de los 6 cursos con los que cuenta los que sí tuvieron clase. En el Jardín 901 la cosa fue más repartida, mayor cantidad de docentes que adhirieron al paro de aquellos que concurrieron y que dictaron sus clases. Por ejemplo, en la escuela número 1, escuela primaria, que contó a la mañana directamente con sus puertas cerradas, ningún docente concurrió a dar clases algo más en el turno tarde. No hay chicos, están todas las maestras a cargo de los grados, están todas de paro. Por la tarde sí hay 4 grados ya trabajando en el turno tarde, que son las docentes que no adhirieron. Además hubieron otras instituciones educativas que tuvieron la posibilidad de comenzar normalmente con su ciclo lectivo. En lo que tiene que ver con el nivel inicial lo hizo el Jardín Padre Hipólito por domingo del Instituto San Luis Gonzaga en ambos turnos. Y además también dentro del primer nivel educativo lo hizo el Jardín número 905 con todos sus docentes y las tres secciones completas. En el turno tarde, turno en el cual funciona la institución, se realizó el acto de bienvenida a cargo de la directora del Jardín. Deseamos a los niños los días más maravillosos dentro del jardín, que puedan aprender, jugar, compartir y sobre todo disfrutar mucho. Las maestras y los profes les decimos que nos gritaremos con el corazón y con el compromiso de siempre. Segundos y felices con la profesión que elegimos. A los padres les decimos gracias por confiar en esta institución y los animamos para que cada momento compartido con sus hijos sea una experiencia positiva. El nivel primario del Instituto San Luis Gonzaga también realizó la apertura del ciclo lectivo. Una muy buena cantidad de familias acompañando a los chicos en este inicio del ciclo lectivo 2017. Con la presencia de ustedes durante todo el año y se cree, con el diálogo, con el respeto, con el amor, para construir juntos y acompañar como hoy la trayectoria de los alumnos. No es que no se nos que directoras de jardines de infantes del sector público nos hayan acompañado hoy. Este es el proyecto de articulación. Acá no hay niños de un lado y del otro, son alumnos. Todos son igual.